Dieciséis la vela al salir del puerto Ay, 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 la botella de rojo Si de golpe viene Alibaba Verás que por aquí no queda nada El cofre quedó vacío Vivimos barato esperando un tiempo mejor Ay, marinero, la marea te llevó a la isla milagrosa No, te dijeron, casi se dieron todas las mariposas No llores, mi amor, si el dolor te aprieta Aguanta lo que venga, lo que sea, calla, pero reza Que a la buena de Dios Y con el cielo roto Pa' mí que los cuarenta ladrones se le adelantaron Al malo maloso Pero pa' mí que los cuarenta ladrones se le adelantaron Al malo maloso Al malo maloso Ay, marinero, la marea te llevó a la isla milagrosa Ay, marinero, no te dijeron Ay, marinero, no te dijeron Si el maraja ya no tiene quien le diga Tendrá que hacer la verdad, la mentira Ay, un viejo poder divino Que guía el derrotero de fieles y vencidos Si de golpe viene Alibagua Verás que por aquí no hay soledad Ay, marinero La marea te llevó a la isla milagrosa Ay, 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 marinero Ay, marinero, no te dijeron Casi se vieron, se vieron, se vieron, se vieron Y las buenas cosas Ay, marinero La marea te lleva, te lleva, te lleva y te llevará No te dijeron Casi se vieron todas las mariposas allá Ay, marinero La marea te lleva, te lleva, te lleva a la isla milagrosa No te dijeron No llores mi amor Si el dolor te aprieta Aguanta lo que venga, lo que sea, calla pero reza Que a la buena de Dios Si con el cielo roto Pa' mí que los cuarenta ladrones se le adelantaron al malo maloso Al malo maloso Al malo maloso Ay, marinero La marea te lleva, te lleva, te lleva y te lleva Lo que dijeron Ay, marinero La marea te llevó a la isla milagrosa Lo que dijeron Casi se vieron, se fueron las buenas cosas Ay, marinero La marea te lleva, te lleva y te lleva Ay, ay, ay Lo que dijeron Ay, marinero Ay, marinero Marinero, 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 marinero Ay, lo que dijeron Ay, marinero, 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 marinero Ay, lo que dijeron Baila, marinero Marinero, marinero, marinero Ay, lo que dijeron El marinero, 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 ay El marinero, 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 ay